Vamos a jugar con Ecta 4. Todos ya saben quién va a ganar. Que gane la mejor. Que gane el mejor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué le estás tirando? Todavía no me dijo. ¡Gané! ¡No, no! ¡Sí, gané! ¡Eh, yo gané, tramposa! ¡Eh, tramposa! ¡Eh, tramposa! ¡No! ¡Ya gané! ¡No, no ganaste! ¡Sí, 4 en traña! ¡1, 2, 3, 4! ¡Buenos días, María! Estás ganando los 10. ¡Ya gané! ¡Sí! ¡No! ¡Campeona! ¡Venme la copa! Te voy a volver a ganar, vas a ver. ¡Ahí está, ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya había ganado ya! ¡No, no! ¡Mira, los 4! ¡Los 4 maridos! ¡Es tela roja ya! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡No pasa nada! ¡Siempre pierdes comida! ¡Cállate! ¡No se vale! ¡Revancha! ¡Ay, no! ¡Mi corazón! ¡No se vale! 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 ¡No se vale!